Quiero invitar a todo el distrito de Barranca Bermeja, el día del incidente grande que hubo por la fuerte temporada de lluvia que hubo ese día, nosotros hicimos corte a más de 35 árboles, árboles que estaban sobre viviendas, árboles que estaban sobre las vías, pero quiero hacerle un llamado respetuoso a la electrificadora de Santander. Ellos tienen también una responsabilidad con Barranca Bermeja por el tema de los árboles, aquellos árboles que ya están tapando las cuerdas eléctricas, aquellos árboles que están ocasionando un posible riesgo de reventar aquellas cuerdas eléctricas, hay que invitar al equipo de poda y tala de la ESA que también se pronuncia, que también participe y que no lo haga única y exclusivamente en las emergencias. Hay que hacerlo cuando se maneja la prevención, evidentemente la emergencia se va a reducir y hacerle un llamado a la comunidad, que el cuerpo de bomberos, por supuesto, los apoya, los ayuda, pero también debemos mirar las circunstancias de emergencia y en la realidad, en el instante. Ejemplo, si ese árbol cayó sobre la vivienda, si ese árbol cayó sobre la vía principal, estamos para eso. Ya para bajarle el volumen a los árboles, si es invitar a que por favor cada quien como dueño y propietario de este árbol, invitar también a que los poden. Eso es como cuando jocosamente vamos a la peluquería, por mucho tiempo como estamos, tenemos el cabello muy grande, eso mismo pasa con estos árboles. Es bajarle peso para minimizar el riesgo completamente que existe.